¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Su vida, su carrera, su historia. Uno de los periodistas más relevantes de los últimos tiempos en la República Argentina. Creo que el más, ¿no? Amado, detestado, señalado. Todo eso es Jorge Lanata. Mañana Lanata, íntimo, en estado puro, con nosotros. ¿Vas a venir vos mañana? Voy a venir. Voy a venir. Y lo voy a paneliar. Lo vas a paneliar. Volvieron los desfiles. Talló la polémica. ¿Qué noche, Teté? La conmemoración de un nuevo aniversario del 25 de mayo, organizado por el oficialismo este fin de semana, generó fuertes cruces en las redes sociales. Más de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 20 aviones. Tuit de Julia Mengolini. No sé ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me dan muy 55. Escalofríos. Me tienen que salir a matar con todo lo que tienen, con todos los diarios. Clarín, la nación, perfil. ¿No les parece mucho? ¿No les parece que es persecución eso? Tuit de Griselda Siciliani. Todo bien con las tradiciones, pero esto no lo entiendo. ¿Militares marchando? Tuit de Pablo Sirven. En los desfiles los militares marchan. Formato viejo que se ve en varios países. Y los que gritan Macri basura, vos sos la dictadura. ¿Lo entendés? Tranqui, Pablo, no dije nada grave. Siciliani que tuvo que pedir perdón por hacerse un cuestionamiento que es obvio para por lo menos la mitad de los argentinos. A mí no me va a disciplinar nadie. El Silvani es un carajo. Ustedes ya lo saben. Déjenos tranquilas. A Griselda y a mí. Creo que es claro, si se les da espacio a estas personas creyendo que tienen verdad y que en realidad están queriendo liberar a los asesinos de sus cargos y tenerlos en la calle para que luego ocupen nuevamente el país, fue un bochorno ese desfile. Yo doy un dicho para resumírtelo. Si pudimos con Videla vamos a poder con Macri. Como si todo esto fuera poco, el escenario principal vistió una bandera con un grave error histórico. Un error increíble, que fue el error de las fechas. Le metieron un parche. Un error histórico grave. Ese es un cartel, un banner que había por ahí que alguien metió la pata. Después se dieron cuenta y le pusieron un cero. Si ustedes ven las fotos de temprano, ese mismo cartel decía 1810. Se van a formar intentando agrupar. Al final del acto se despegó y se cayó. La bandera argentina solo estaban un poco dudosos de la fecha. Le invitamos a Julia Macorén y yo quería personalmente que viniera Julia. Ha estado trabajando con nosotros en algún momento para hablar acerca de toda esta polémica que se desató por el desfile del sábado pasado. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Lo de Estela comparando a Macri con Videla. Yo esperaba esa frase debe. No la esperaba realmente que le bajen el precio de esa manera a la dictadura. Que banalicen la dictadura de esa manera igualando a un gobierno democrático que te puede gustar o no con la dictadura inentendible. Sobre la discusión del desfile militar, lo que planteaba Pablo en el cruce de tweets. Yo creo que perdemos mucho tiempo en la Argentina en discutir símbolos. Viste que discutimos qué feriados se deben mover, qué monumentos hay que correr, qué números hay que tomar, quién representa mejor a Perón. Perdemos tiempo, energía, ganas, dedicación, esfuerzo, plata, segundos en los medios de comunicación en discutir temas que no nos cambian en lo que es la vida concreta. Digo, tenemos miles de temas para debatir sobre vida concreta, pero estamos discutiendo un desfile militar. A mí no me incomoda un desfile militar. A mí lo que me incomoda es Gómez Centurión diciendo que no hubo un plan sistemático en la dictadura. Me incomoda lo de la Corte Suprema con el 2x1 para un represor. Me incomoda Milani, hoy preso por delitos de la deshumanidad, jefe del ejército de un gobierno democrático. Me incomoda que el gobierno kirchnerista haya usado a Madres de Plaza de Mayo para desviar 206 millones de pesos. Eso me incomoda. No me incomoda la verdad un desfile militar. A mí también me extraña de Estela, que siempre está en medida, ¿no? Pero comparar a Mauricio Macri con Videla es... Eso es banalizar el proceso militar. Sí, sí. Sirvemos buenas noches. ¿Qué tal? Estuvo de polémica usted. Sí, nada. Me parece que yo haría una distinción entre lo que hizo Griselda y lo que hizo Mengolini. Creo que Griselda actuó con ingenuidad, canchereó por ahí un poco, porque hay un tiro por elevación en las dos a Macri. Por eso, cuando decía, no entiendo a los militares marchando. Bueno, los desfiles en general, los militares marchan, digo, acá y en todos los países. Entonces, por eso le pregunté, ¿y entendés Macri basura, vos sos la dictadura? Porque hay como una exageración, un abuso, como decir ahora, los militares que marcharon son los genocidas. De alguna manera han pasado 40 años. Es, digamos, no se lo merecen los que están estudiando ahora en democracia hace muchos años, tener ese tratamiento. Ahora, no sé por qué se hace un desfile que no es el 25, que no se lo publicita, que no van las autoridades. Hay formatos que son mucho más modernos. Podés hacer la batalla de San Lorenzo, algo que sea más atractivo. Pero, mandás a los militares así, unos pocos aviones, la verdad que fue todo como triste, ¿no? Chiche. Aburrido. No, yo coincido. Pobrísimo el desfile, me parece. Y además, yo te digo sinceramente, yo me enteré porque un hijo mío llevó a mi nieto al desfile. Si no, no me hubiera enterado. Nadie lo sabía. Ahora, me llama la atención de Griselda Siciliani. Tiene un papá docente. Sí, vino acá. Digo, escribe libros sobre la educación. Escribe libros sobre la educación. Cosa rarísima, ¿viste? Digo, que le llame la atención al tipo de cosas. De cualquier modo, me parece. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cómo? Que sea docente con que marchen los militares. Que sea docente, que no sepa cómo que es un desfile. Digo, a ver, me parece que tiene que saber precisamente qué es un desfile. Digo, en la fiesta patria se desfilaba. En todo el mundo prácticamente. Que es una antigüedad, yo coincido con Pablo. Me parece un anacronismo absurdo. Además, un desfile que mostraba nada. Mostraba la pobreza que tenemos. Digo, la verdad que es un desfile de pobres. Comparado con lo que mostraban los coreanos, los norcoreanos. Es una cosa impresionante. Son más reales. Hay que usar de utilería. Hay que tener un cohete. Ahora, tiene que ver con esta cuestión pendular que tenemos en la Argentina. Me parece que estaría muy bien si dejamos ese péndulo. Los desfiles militares, como acá bien se dijo, existieron siempre. Por supuesto que se suspendieron como tal, como modo de conmemoración de alguna fecha patria. A partir del año 83, con la recuperación de la democracia. Y después del genocidio que supimos vivió la Argentina. Juicio a las juntas mediante. Por un lado, lo que decía Sirven es un dato fáctico. A ver, ahí tenés una generación que no estuvo implicada en la dictadura por una cuestión obvia de la edad de aquellos que marchaban. Ahora, no podríamos tener una cosa menos pendular. Ni la eliminación completa de las Fuerzas Armadas como estigmatización del genocidio. Ni paralelamente esta decisión del gobierno, que yo no entiendo, de decir, bueno, vamos a sacarlos a la calle a ver si la gente los aplaude. Ahora, yendo a la frase de Estela, tiene mucho más que ver con Videla Milani que un presidente electo democráticamente. Es terrible, eso es terrible. A mí me parece que Estela de Carlotto no puede hacer esas comparaciones, no debe, más ella. ¿Cómo lo va a comparar? Macri fue elegido por la gente, Videla no. Macri, que yo sepa, no está comandando los hechos terribles que se vivieron en esa época. En definitiva, no sé por qué la comparar, coincido con Jonathan, es banalizar lo que se vivió. Lucila, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Te escucho, por favor. Bueno, a mí me parece que lo simbólico es esencial en este sentido, me parece que lo simbólico se asienta en nuestra cultura y también la concepción que tenemos nosotros mismos como país, si nos percibimos como colonia o no. Es decir, también hay una cuestión, recordemos el 9 de julio del año pasado en Tucumán, esta cuestión de idolatrar al rey de España y que nuestros héroes patrios se deben haber sentido angustiados, fue la expresión que dio. Entonces me parece que hay una serie de errores que tienen que ver con una concepción tal vez colonialista de este gobierno en la cual sí me parece importante el hecho de que se haya desarrollado este desfile, fue muy poco promocionado, realmente creo que a la gente le fallaron de alguna manera, porque sí me llamó la atención la cantidad de banderas que había en los balcones de la mayoría de los departamentos, que uno miraba hacia arriba y veía muchísimas banderas y creo que esa sensación de patria es esencial para que nosotros desarrollemos lo simbólico. Me parece que sí es importante que se haga un excelente desfile militar, no somos Corea del Norte, no seremos un país del primer mundo, pero con los recursos que tenemos es esencial también reinstalar en el imaginario colectivo una institución militar nueva que sí se merece que la institución militar se reinvente. Sí, Gaby. Creo que una nación como la Argentina que tiene que custodiar un montón de fronteras, que tiene que custodiar el mar que está permanentemente siendo robado por barcos chinos, coreanos, y que viene todo el mundo a robar peces. Me parece que el ejército tiene que existir. ¿Para qué se usa toda esta gente? Bueno, no sé para qué se usa cada una de esas cosas. Hoy es el día de hoy. Pero la realidad es que un ejército, entre las cosas que tienen que hacer los ejércitos, también es desfilar, es una de las cosas que hacen los ejércitos en todo el mundo. No sé qué tiene de raro, los aviones tienen que volar, la gente tiene que marchar, y el ejército tendría que estar además mejor capacitado, porque por lo que yo tengo entendido, si llegas a ver una guerra con algún país vecino, no tienen para dos horas. Entonces hay que reforzarlo. A mí lo que me preocupa es el simbolismo, el extremo que se quiere llevar por defender posiciones políticas, porque lo de Julia Mengolini me parece un disparate, pero tampoco hay que matarla en Twitter, he visto hasta amenazas que sacan lo peor de la sociedad en el anonimato de Twitter. Ahora, el desfile es una cuestión institucional, tranqui, es lo que se hacía siempre, cuando éramos un país más o menos normal, no atravesados por esta grieta, no me parece que tenga ninguna simbología ideológica, lo que no hay que tener... No, pero para mí perdón de pintar. Espera un segundito, Chiche, lo que digo, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con cómo tergiversan los hechos, porque a la Estela, al señalar que vamos a poder contra Macri, está diciendo vamos a poder contra todos los que lo votaron, la voluntad popular vale. Y otra cosa, Estela se olvida que va a recibir una medalla, un reconocimiento de Mansur que había nombrado a Sassi Colombre, creo que era un fiscal, que después tuvo que retirarlo porque estaba involucrado en crímenes de deshumanidad. Entonces, ¿cómo miramos la historia? ¿La tironeamos para que cuadre en una ideología política? No me parece. Ya la gente se da cuenta, esto no va, hay que mirar para el futuro. Y alguien decía la pobreza del ejército, eso es lo que nos dejaron. A mí me parece que hay un tema que me preocupa a mí, que es el lugar geográfico del desfile. A mí no me gusta que siempre se hagan la avenida Libertador. Yo quiero saber qué pasa si se hace en la avenida Juan Bautista Alverdi, quiero que se hagan Rivadavia, en Ramón Mejilla. Es el ancho. Es el ancho. ¿Cómo? El ancho. No, y los aviones que no se ven. Hace falta que sea ancho. No se ven. Podría ser a 9 de julio. Sí, Julio. Quiere ser un lugar ancho. A mí me parece que tiene que haber un lugar más neutro, porque acá estaba en la bandera que señala con mucho, tiene mucha bandera, pero eso es todo el público de Macri. Eso es todo el voto de Macri. Digamos, es como un desfile de autorreferencia. A mí personalmente creo que hay que popularizarlo más, hay que salir a los barrios. ¿Pero siempre los hizo así? ¿Siempre se hizo así acá, en este lugar? Yo no soy de acá, igual de Buenos Aires. Hubo un desfile en 2010, cuando el Bicentenario de la Revolución de Mayo, ni Mengolini, ni Siciliani, ni nadie dijo nada de los militares. Fue un tremendo desfile. Está bien, no fue Cristina. Fue Cívico-militar. Fue Cívico-militar. Fue Scioli. Ahora, pero podemos ir un poco más allá y ser todos argentinos y querer lo mejor para nuestra patria, con disenso, pero poniéndonos de acuerdo. Estamos tironeando con algunas causas que yo ya no lo puedo creer. Eso es cierto, pero acá se ha hablado de como que el sentido de patria o el simbolismo se adquiría a partir del desfile militar. A mí no me parece, de hecho me parece mucho más válido el sentimiento patriótico que se tuvo en el Bicentenario, cuando la gente tomó las calles y cuando todo el pueblo estaba en la calle y fue una fiesta realmente absolutamente popular y todos se sentían parte de la patria. Y si bien es cierto, es cierto que esta es otra generación de militares, sigue siendo una cuestión bastante, que escalda bastante a la sociedad, ver un desfile militar, quizás sin ningún recordatorio de lo que fue la última dictadura militar. Quizás en algún momento el locutor del acto puede decir, pedir un minuto de silencio por todo lo que pasó, ya sea por las víctimas provocadas por el terrorismo y las víctimas provocadas por el terrorismo de Estado y hacer alguna alocución de nunca más. Pero más allá de eso, a mí me gustaría que la fiesta del 25 de mayo, la del 9 de julio, todas las fiestas patrias sean con la gente en la calle, fiestas populares con la gente en la calle y no solamente con un desfile militar. O sea que en un acto del peronismo habría que parar siempre antes y decir, digamos un minuto de silencio por los asesinados por Montoneros, ERC, 3A, la AAA, la AAA, la AAA del Estado. Había diferencia, yo no creo que el peronismo sea la patria y yo creo que el 25 de mayo sí nos pertenece a todos, que el 9 de julio sí nos pertenece a todos. A mí, a mí, el 17 de octubre no me pertenece. Toda la vida van a tener la culpa de la dictadura, todos los nuevos cadetes. No, pero me parece que hay cuestiones que se pueden marcar para no volver el día de... Pero digamos, respetemos también que a mucha gente no le gusta por el pasado y por el presente. Yo creo que atrasa esto, hacer un desfile... Perdóname, un segundito. El ministro de Defensa era un papelón brutal, confundiendo las fechas. Me parece que para unirnos tenemos que unirnos en valores que son más importantes en la Argentina que un desfile. Hoy, por ejemplo, teníamos que estar comprometidos porque tenemos un juez con un enriquecimiento ilícito, brutal, y estamos mirando para otro lado, en vez de estar que los militares sí, que los militares no. Hay gente que le causa un rechazo terrible. ¿Para qué le quiere escuchar a un viejo lobo de mar? Usted que ha visto pasar tanto... ¿Cómo le va? Sí, por el payasco y totalmente de acuerdo... Don Julio, sí. ¿Qué tal? Bien. Totalmente de acuerdo con Joan Atán. Acá voy a agregar algo, lo que yo observo, que nos produce sorpresa. Para mí hay una mayoría, inmensa mayoría silenciosa, con una minoría bulliciosa. Coincido, ¿eh? Que nos psicopatea y nos acobarla por distintos temas. Y en eso pensamos que un tema insignificante por esa minoría bulliciosa es el problema del país y no es el problema. Jonathan lo dijo perfectamente, estos son episodios que yo, por mi edad que tengo, lo vengo escuchando y es el resultado de mi nación, que era quinta potencia y lo que es ahora. Ni una idea, ni una idea, ni un diagnóstico, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema de este gobierno, del otro que puede venir? ¿Por qué estamos así? No hay ese pensamiento. Y comparto, como un entretenimiento, estas cuestiones hoy del ejército, mañana no sé qué cosa, qué ticina esto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Para mí esta fecha significa mucho, porque son fechas muy importantes para los argentinos. Yo no le bajo el precio al 25 de mayo. El 25 de mayo es una fecha muy importante, muy importante. Pero, perdón. Por un minuto, Julio. Hay tanta utilización, tanto de un lado como del otro, ¿eh? Tanta utilización en esta polarización espantosa que estamos viviendo. Por eso yo ya decía, recién decía, tenemos que ser más inteligentes y saltar esto. ¿Y cómo queda en el medio de la grieta la fecha patrias? ¿Cómo puede ser que hasta las fechas patrias estén cayendo dentro de la grieta? Lo que pasa es que lamentablemente es la sociedad en la que vivimos. Yo creo que ni hay persecución. A ver, si vos decidís poner en Twitter una idea, una idea controvertida, o que mucha gente puede estar de acuerdo y otra no, sabés a lo que tenés. Así que no hay ninguna persecución. Eso me parece por un lado. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Y tiene todo el derecho a expresarse. Cuando vos te expresás en las redes, sabés cuáles son las consecuencias. Y paralelamente también, yo creo que nosotros podemos buscar un punto de equilibrio. Lo decía Gustavo. Yo hacía referencia a esto del péndulo, que también me hace ruido. Ahora, cuando vos durante 12 años no hiciste ningún Twitter, ninguna declaración pública, no dijiste nada de tener a una persona acusada de delitos de lesa humanidad como jefe del ejército en democracia, ahora callate la boca. Realmente, porque no se puede entender sino cómo... A ver, el problema es el contexto. El desfile militar en el contexto del gobierno de Macri. ¿Y qué es el gobierno de Macri? Es el gobierno en donde un Gómez Centurión dijo que no hubo un plan sistemático, donde tuviste a lo pérfido diciendo que no sabía cuántos desaparecidos había. El presidente en una entrevista a una cadena internacional dijo que el número no era importante. Tenés el tema del 2x1. Ese contexto no ayuda tampoco y es caldo de cultivo para que alguien pueda decir, bueno, ahora tenemos que hacer el tío. Sí, a ver, Chiche. Aunque yo celebro esta polémica, vos sabés que yo contrario no me parece que sea ocioso discutirlo. También te voy a explicar lo siguiente. En estos momentos los noticieros, salvo honrosas excepciones, son crónicas policiales. No se discute nada que no sea policial, que tenga que ver con la inseguridad. A mí me parece que esta discusión, por lo menos, aunque sea, algunos se pongan nerviosos y tengan el papel de la Fuerza Armada, a mí me encanta que se discuta eso. La verdad, me parece que es un tema más importante. Porque vos ves hoy los noticieros, es sangre del principio al final. No se discute nada, no pasa nada. Excepto, por suerte, alguien se equivocó en el cartel y por lo menos tenían un tema que excedía la inseguridad. Pero la verdad, te digo sinceramente, yo celebro esta discusión. Ayuda a pensar lo que dice Julio y lo que dice Johnny. Me parece que es bárbaro que discutamos eso. Pero aparte, digamos, no me molesta. Sí, y vamos a hablar todo, igual es largo el programa de este público, de 7 horas dura, sí. No, me parece que no se puede cargar sobre los militares. 6, 7, 8, sí, dale. Con los militares que desfilaron no se puede cargar las páginas oscuras de la dictadura. Por una cuestión generacional y porque además este ejército ha demostrado una subordinación a las autoridades democráticas. ¿Hasta cuándo le vamos a tirar? Por eso hay que separar. Bueno, ¿hasta cuándo le vamos a tirar? Además, nuestro ejército ha tenido páginas de gloria en la historia. Las batallas por la independencia. El desfile militar se estableció en abril de 1811. Fue la tercera fiesta no religiosa que se trajo en la Argentina después de la fiesta de la resistencia y de la reconquista. Era para que el pueblo saliera junto con los que habían trabajado por la independencia, luchado por la independencia. Ahora, de ahí en adelante tuvimos muchísimas batallas. La batalla de Ayacucho, el ejército de Belgrano, el de Güemes, el de San Martín. Me parece que nosotros tenemos que ver que cualquier país tiene derecho y necesidad de tener una fuerza armada, profesionales, comprometidas con la democracia. Y estas fuerzas armadas no han... Está perfecto que marques el punto. Pero bajamos de buenas partidas. A ver, sí, un minuto. Una cuestión que vos hacés referencia no tiene que ver específicamente con la Revolución de Mayo. Yo quiero marcar una diferencia porque la Revolución de Mayo no fue un hecho estrictamente militar. Entonces, el 25 de Mayo de 1810, a mí me parece que no habría que relacionarlo directamente con las Fuerzas Armadas porque no fue un hecho específicamente militar. Habría que pensar que esa revolución tuvo una participación civil, básicamente, y que realmente un desfile militar no representa lo que fue la Revolución de Mayo, el 25 de Mayo de 1810. Creo que esto es otra cosa. Puede ser en el aniversario de las Fuerzas Armadas... El presidente de la Primera Junta era un militar. Era Cornelio Saavedra y Patricio tuvo una actividad fuerte, digamos. Pero había mujeres con tachos de aceite. No fue una revolución militar. Pero hay una idea. Me cuesta decirlo, pero estoy de acuerdo con Alfie, realmente. ¿Por qué te cuesta decirlo? De ahí es nuestro punto de vista. ¿Por qué te cuesta decirlo? No, porque realmente tenemos muchas diferencias. Y lo que yo quería decir era eso. Así que adhiero a lo que dijo él, que ese era mi punto de vista. No es caerle al gobierno Macri, pero son decisiones que se toman organizativas, que después podés estar a favor o en contra. Un 25 de Mayo. Tener a todas las fuerzas en la calle no tiene absolutamente nada que ver con el 25 de Mayo, con lo que sabemos que ocurrió y con lo que pasó. Entonces, uno viene de... Yo, de los recuerdos más lindos, a mí lo que me gustaba mucho el kirchnerismo eran las plazas. A mí, en particular, con mi familia, con mis sobrinos, ir con amigos, disfrutar de Fuerza Bruta, de los fuegos artificiales, las luces, los amigos, las cantos. Digo, era un momento de fiesta, de paz. El último 25 de Mayo fue de los más memorables que tuvo la historia argentina. La gente iba feliz y ya no importaba siquiera el color político. Iba a disfrutar de la fiesta. Recuerdo el 2010, con el cabildo iluminado, con toda una tecnología nueva. Entonces, me parece que si queremos, simbólicamente, desde la foto, la fotografía que vos tenés, acá tenés una fotografía de todo lo que dijo Débora, de lo que pasó respecto a la dictadura, sumado, también no había marcado uno que era que desconoció el 24 de Marzo, a todo lo que dijo Débora. Se tiene un perfil. Y la foto es esta, con las fuerzas en la calle y no con la gente en la calle. Hubo desfile en 2010. Puedes decir otra cosa, hacer otro día, está bárbaro, y coincido con Fede. No significa que estos estos tengan... A ver, por así, borraste el desfile del 2010. Elegí otra cosa, elegí la fiesta en la calle, bandas, artistas, familia. Claro, bueno, no existió el desfile del 2010. Colegios, abanderados, chicos vestidos de blanco, escuelas, qué sé yo, elegí otra cosa. Yo, recuerdo al ministro de Defensa, Rossi. Al ministro de Defensa, Rossi. Chicos, da uno, por favor. Por favor, un minuto, un minuto, un minuto. Sí, que somos muchos. Adelante. En un ship, digamos, el ministro de Defensa, Rossi, y al lado iba Milani. Y hubo un desfile, no podés decir que no hubo en 2010. Sí, pero fue un mega desfile. El 25 de mayo. Sí, de 2010 te olvidaste, Bicentenario fue hace un poco. Fue medio facho, había muchas cosas que tenían que ver con colectivos determinados, los obreros, interpretación histórica muy arbitraria, Sarmiento estuvo negado. Ojo, el desfile ese fue un desfile facho. No fue un desfile... El del 25 de mayo del 2010. Sí, porque hubo, Santiago, muchas limitaciones y se sacaron algunas personas que por la historia hay que respetarlas. Yo igualmente estoy de acuerdo con que a no todo el mundo le guste. Yo creo que no es un festival para poner grupos musicales. Pero me parece que a mucha gente esto no le gusta. Y hay que respetarla también. Más allá de la diferencia que pueda tener yo con Mengolini, que se habrá sentido feliz de la vida, de estar en todas las portales, Pablo, con armas malas, con ametralladoras, amenazate. Me parece que no tiene que ver mucho con el momento. Eso es un desfile. Pero no tiene que ver mucho con el momento de la que no sea de la que no sea de hoy. Una cosa es el gusto personal de cada uno, que hay que respetarlo. Claro, mucha gente le molesta. En cuanto a que vayan tirando un agujo. Perdón, Diego. No, pará, pará un minuto. Diego, es un desfile militar. Es un desfile, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que lleguen globos? Perdón, el problema es atar esto a la dictadura militar. No decir, bueno, está volviendo la dictadura militar, hay un clima de amnistía, porque hubo un desfile militar el 25 de mayo de 2017. Me parece que eso es una interpretación muy tirada de los pelos. Yo creo que hay cosas que en estos años de democracia, ya tenemos que ver por sentados, Santiago. Estamos en el periodo más largo de democracia de gobiernos democráticos. La mayoría de los torturados y asesinos están presos. Ya no existe el poder político militar. Eso lo tenemos que entender. Desde los 90 para acá, no existe más el poder político militar. Ninguna persona está obligada a servir en las Fuerzas Armadas. Eso fue algo que hizo bien el gobierno de Carlos Menem para mí. Más de 120 chicos robados recuperaron su identidad. Y además hay una fuerte condena. Por algo te salió en las encuestas del 2x1 de la Corte, 80 contra 20, 85 contra 15, en contra del 2x1, para represores. Con lo cual me parece que es casi unánime, te diría, 90%, 85%. Una fuerte condena a lo que pasó en tiempos de terrorismo de Estado. Pero yo creo que eso no está en discusión. Hay que salir de la grieta. No está en discusión. No, eso no está en discusión. Yo creo que no hay nadie que te pueda... Y se están asociando esto a la dictadura. No, no es la asociación de esto con la dictadura que lo podrá hacer algún personaje, a mi juicio menor hoy, del terreno mediático. Pero sí hay una diferencia que yo insisto en marcar. Entre una fiesta, si vamos a hacer una fiesta, hagámosla con la gente en la calle. Porque había fiestas con la gente en la calle y eran muchísimo mejores. Y existía el desfile también, Pablo. No es que no existía el desfile, pero la gente participaba y se sentía orgullosa de participar de esa fiesta. Acá son simples espectadores de un desfile militar. Son dos concepciones distintas de cómo se festeja el 25 de mayo. A ver, pero es un desfile. El desfile tiene una simbología acotada a una fiesta patria, como cantar a Aurora la marcha de San Lorenzo en el colegio. Yo no lo puedo ni discutir eso. Ahora, querer arrastrar de los pelos, porque el gobierno permite un desfile militar, tiene una ideología a favor de la dictadura. No lo comprendo. Y pará, quiero decirte una cosa. Menciona mucho la fiesta, Fuerza Bruta. Ok, el Bicentenario era muy importante. Estoy de acuerdo en que hay que hacer celebraciones populares. Y de hecho, en la ciudad, durante ocho años, jefe de gobierno, Mauricio Macri, se han hecho muchos festivales callejeros. Pensemos, por un segundo, la situación del país y lo que eran aquellas fiestas. Recordá la cantidad de recursos, millones de pesos que se ponían en esas fiestas, aparentemente espontáneas, para que disfrute la gente, que en realidad encubrían un relato. Discutamos la corrupción, discutamos cuánto le pagaban a Grossman, discutamos eso si querés. Pero no se puede hacer una fiesta, perdón, se puede hacer una fiesta popular, tranquilamente, con mucho menos dinero, y con la gente participando, adjudicándose 25 de mayo. Pero, Gravia, vos podés discutir la calidad de la fiesta, si estuvo bien armada o mal armada. Pero que el militar desfile no está mal, quiero decir. Pero claro que no. Una cosa es que vos la harías distinta, le meterías más onda de otra clase. Me parece bien. Pero me parece que acá lo que se está discutiendo, que es lo que dice Mengolini, lo que algunos sostienen, es hasta dónde vamos a seguir nosotros con el recuerdo de lo que nos pasó, y si vamos a culpar, de ningún modo que no podés culpar a los hijos por lo que hacen los padres, tampoco es culpar a los que no tienen nada que ver con la dictadura, que defienden la calle. No te podés quedar en el discurso de Mengolini. Y me parece que, además, perdón, además lo del 25 de mayo, el 25 de mayo dispara un montón de situaciones épicas militares que suceden después. El 25 de mayo tiene que ver con eso, tiene que ver con todo lo que pasa después. Igual estuvo. Después hay que salir a defender esa independencia. Muy mal promocionado. Se defiende con las armas. No es que no hay relación entre el 25 de mayo y las armas. A mí me parece que un ejército, además de todo, también desfila, y me parece que ese desfile es una cosa que, además, es una forma también de halagar al ejército. Pero nadie está en el ejército. A ver, a ver, a ver, a ver, está con nosotros. No, yo creo que después de 12 años donde desfilaba la cámpora, desfilaba batallón militante, la aparición del ejército provoca una reacción, porque nos mal acostumbramos. Debiera ser normal que un ejército y un ejército desfile. Y hay una cuestión que por ahí fue mucho más importante. El año pasado, por el decreto 721, Macri le sacó el poder civil en algunas cuestiones del ejército. Fue un retroceso respecto del decreto de Alfonsín, que ya no me acuerdo el número, pero la realidad es que ha habido, sí, desde el gobierno, un viento que empieza a sonar de cola para las fuerzas armadas y eso se percibe. Ahora, esta cuestión, después de tantos años de haber visto al ejército borrado y a un papel sumamente menor, tal vez, tal vez nos ha mal acostumbrado. Si queremos reconciliación, por supuesto, con fuerte condena a los crímenes de los asesinos que fueron los militares de la década del 70, pero la realidad es que uno tiene que admitir que en todos los países del mundo hay ejército y en todos los países del mundo la gente lo ve pasar y le divierte o le agrada. poné las imágenes ahora en pantalla. ¿Este corre dónde era? Esto es en el campo argentino. Banda militares extranjeras. Sí. Sí. Ahora, lo que pasa es que... La banda que mandó el ejército americano. Sí. Ahora, la verdad que uno ve esta foto, esta postal y es de otra época. Es de otra época. Es de otra época. Pero no es que sea de otra época. El problema es que se había... Por supuesto que es de otra época. Acabo de contar que desde el año hasta el año... Desde el año 83, perdón. Desde la recuperación de la democracia no se habían hecho formalmente estos desfiles militares por razones obvias. Después de la plaza del 2x1 en donde se vio consenso en toda la sociedad de distintas extracciones ideológicas respecto de que los genocidas tienen que estar presos. Me parece que es una discusión que ya está saldada. No podemos, como el monólogo se acuerdan de solos en la madrugada, no podemos pasarnos los próximos 40 años discutiendo los últimos 40 años. Ya está. Lo que a mí me parece mal es tirar de los pelos este desfile y que algunos personajes del kirchnerismo e incluso organizaciones serias de derechos humanos asocien la existencia de un desfile militar en una fecha patria con un gobierno democrático tildando lo de dictatorial. Eso en la Argentina realmente no puede ser. ¿Cuál es uno? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Estela de Carlotto? No estoy de acuerdo. No, si la comparación la llamamos estrictamente a que Macri es Videla, Macri no es Videla y esto no es una dictadura. Después habrá que entender qué dijo antes y qué dijo después Estela para tratar de entender. El contexto. Claro, digo, porque en la explicación que quiso dar tal vez dijo si tuvimos momentos tan difíciles como el de Videla este momento no es nada comparado con eso. Hay que ver la interpretación. Esa frase yo no... Así como está... Yo ratifico lo que empecé diciendo. Para mí vos banalizás igualando un gobierno democrático con una dictadura banalizás el mal. El mal verdadero que fue un gobierno que torturaba, robaba bebés, cerraba el Congreso, tenía ley marcial, tenía fusilamientos, tenía los vuelos de la muerte, torturaba. Eso es una igualación y por lo tanto una banalización del mal verdadero que fue la dictadura que fue Hitler en Argentina que fue Videla. Eso hay que entenderlo. Sí creo que nos debemos un debate profundo sobre el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Con el mayor de los respetos no coincido. No creo que esto sea una postal de otra época porque estos pibes no son Videla. Estos pibes no son... No, no, no. Pero no me refería a eso. Con todo respeto. No me refería a eso. Creo que la manera de hacerlo es como anticuada. ¿Sabés lo que yo pienso, Santiago? Que tenemos que discutir qué Fuerzas Armadas tenemos nosotros los argentinos. Y uno puede ver el Estado de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas que tuvimos fue la guerra de la Triple Alianza que fue un desastre que hundimos Paraguay que iba camino a ser una potencia y la hundimos entre Uruguay y Brasil. Malvinas. Hubo cinco dictaduras militares. Secuestros, torturas, robo de bebés. Menem después eliminó el servicio militar obligatorio. Y después Cristina usó al jefe del ejército como fuente de información. Como fuente de inteligencia. Entonces tenemos que discutir democráticamente qué rol tiene nuestras Fuerzas Armadas en algún momento. ¿Y qué rol se le puede dar hoy en este 2017 a estas Fuerzas Armadas con esta postal que vemos acá, con esta foto? El rol que tienen que tener en un gobierno y en un sistema democrático. Todos los países democráticos tienen Fuerzas Armadas. Lo definimos ya hace más de 200 años cuando... Pero con un país con un problema con los problemas con lo que pasa acá en Argentina. de la conformación y de la conformación de nuestra República. Creo que sí hay que haber un debate profundo sobre cómo se mejoran las condiciones de las tres fuerzas. Hoy realmente las tres fuerzas tienen graves problemas presupuestarios. No hay equipamiento, no hay aviones, no hay barcos. Se está trabajando en la recuperación del Irizar que se pudo inaugurar hace poquito. Pero la verdad que la situación heredada es desastrosa. Pero perdón, Silvana. Yo considero como vos, hoy es el día del ejército, el ejército está para protegernos, está para cuidarnos, pero también sabés qué pasó, hubo un cambio generacional. Tal vez mi padre o mi abuelo veía un desfile y le llamaba la atención. Yo voy a la cancha cuando hay un momento de alguna fecha patria y la gente no quiere bandas para cantar el himno. Sabés qué quiere, que vaya Patricia Sosa, le gusta que lo cante la Milone, o le gusta tararear. No le gustan las bandas. Hay una diferencia con todo lo militar, que tiene que existir, pero vos no le podés ser impositiva y decir a la gente esto hay que hacerlo sí o sí. Pablo, a Milone le gusta la banda militar, les encanta la banda militar. Y la generación es nueva. Pero te puede parecer un formato aburrido, entiendo eso. Y obviamente un show de las características que se hacían antes me parece que también llamaba mucho más la atención. Otras prioridades. Ahora, me preguntaba Santiago por el rol de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos diciendo se necesita profesionalizar el ejército, recuperar el equipamiento. ¿Sabés las cosas que se robaron? Palas, culminantes. Hubo auditorías de que la situación en los cuarteles era tremenda. Denuncias a Rossi y que se tendrá que explicar. Entonces hay que ir por ese lado y por el otro lado dejarse de hinchar con el simbolismo. Porque ellos te vienen con el simbolismo de lo que significan las Fuerzas Armadas. Pero lo tenían a Milani, que ahora está preso por crímenes de deshumanidad. Perdóname, ¿quiénes son? Pongamos las cosas en el marco de lo institucional. ¿Quiénes son los kirchneristas que levantaron la voz? Porque si nosotros hacemos esta polémica alrededor, con todo respeto, de la señora Mengolini y de la señora Siciliani, es muy poco serio. No, Estela. No, Estela también. Bueno, Estela. Estela dijo que fue bochornoso. Estela, pero ¿cuántos más? Dijo que fue bochornoso. Bueno, no le puede gustar. Es un debate sincero. ¿Quieren discutir las connotaciones históricas? A ver, yo creo que si no hay hipótesis de conflicto, es muy difícil hablar de qué hacemos con las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada tiene que tener una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto? Digamos, el narcotráfico, si es una hipótesis. Bueno, preparemos eso. En el mundo de hoy, Chiche, la hipótesis de conflicto es cualquiera inminente entre Corea del Norte y lo que pueda pasar con Estados Unidos. Bueno, pero el Ejército cumple un rol que no necesariamente necesita una hipótesis. La hipótesis de conflicto es que no suceda nunca más en la Argentina un proceso militar. O sea, lo que le dijeron a Julia Mengolini fue textualmente ojalá vuelvan y desaparezcan un millón de zurdos y los violen y los tortugan. ¿Quién le dijo eso? Eso, eso, claro, o sea, todos coincidimos acá y se salió. Yo lo investigué hoy a la tarde y que es lo que le contestó uno de los twitters que le contestaron a la pregunta. Perdón, nadie está de acuerdo. Es uno en un millón, pero estamos trabajando para que vivamos en un país donde no exista más este tipo de... Estamos viviendo en un país donde no queremos que existan nunca más comentarios de este tipo. Entonces, sí estamos todos a rajatabla defendiendo que tiene que existir simbolismo de este tipo de desfiles, etcétera. Como también el año pasó, hay que destacar un punto a favor de cuando se decretó por ley la declaración de interés del general Miguel de Güemes. O sea, todos estos simbolismos patrosos tienen que ver para saber desde la historia hacia qué país queremos ir. Rearmar, aparte rearmar un poco... Claro, y también este revisionismo histórico es siempre muy interesante porque la historia la cuentan los que ganaron y está muy bien que nosotros sigamos discutiendo y debatiendo por qué tenemos que tener estos desfiles en los cuales muchos de esos chicos que están ahí son del interior porque quienes fueron a las Malvinas todos esos chicos que están ahí desfilando la mayoría de los otros es gente del interior del país. A ver, doctor. Pensaba que hay una sociedad que perdió una gran parte de la sociedad que perdió en las últimas elecciones que anda con una lupa y va atrás de cada acto para salirle con lo que más le duele o lo que es un sentimiento popular. No, pro milico no, pro derecha no, pro rico la realidad que eso no ayuda a la democracia primero porque vacía de contenido todas las discusiones por eso terminamos discutiendo tweets donde un animal le dice hay que matar un millón como ustedes pero es decir también tirar que esto es el 55 porque pasan cuatro aviones podridos que en Tandil quedan tres aviones la base más grande de la provincia de Buenos Aires quedan tres aviones es también una enormidad yo creo que eso es lo que está pasando es decir hemos banalizado todo el discurso y hoy cualquier cosa la discusión de la patria termina estando en Twitter cuando un pibe tiene seis años tiene que aprender le tienen que gustar los militares que hicieron la revolución o los que hicieron los que interpretizaron la Argentina tiene que sentir a Belgrano tiene que sentir a San Martín tiene que sentirlo porque si no perdemos el sentimiento de patria una nación se compone de mucho más que de un país grande y generoso como la Argentina se compone de mucho más pero además una cosa ojalá que nunca se necesite el ejército y que el ejército no tenga que actuar en ningún caso ojalá pero si tuviese que actuar no, acá no, no si tuviese que actuar en alguna cosa el ejército además de todo necesitaría necesitas saber que forma parte de la sociedad claro si no, no te va a defender tampoco entonces a mí me parece que lo que hay que buscar es que el ejército este ejército que no es el ejército anterior que es gente que nació muchos años después la mayoría inclusive los que están definiendo ahí ninguno nació en la época del proceso ni siquiera el que lo está comandando estuvo en la época del proceso entonces me parece que lo que hay que buscar es que ese ejército sea parte de la sociedad como es el policía como es el maestro como es cualquiera eso es lo que tenemos que lograr y estas expresiones como las de Mengolini me parecen desacertadas en ese punto en ese sentido en no entender cuando digas no, que a ver por mi trabajo conozco a estos chicos porque trabajo entrevisto gente de las fuerzas armadas por el tema internacional te puedo asegurar que no hay nadie son hasta hiperdemocráticos y el kirchnerismo tuvo una buena política en sus inicios de darles clases de derechos humanos después se fue todo al diablo porque se hiper ideologizó apareció Milani y ocurrieron otro tipo de situaciones cuando cortan todos los acuerdos de cooperación los aíslan y los convierten en burócratas y esto no es Costa Rica esto es una sociedad con fuerzas armadas o vamos a tener ejércitos fuerza aérea o marina profesional o seamos Costa Rica y ya está decidamos Ebe Bonafini hizo una etapa de entrevista con Milani y en esa entrevista que se pasó por el canal público avanzaron en una cosa que era muy preocupante que decía que iban a ser juntos iban a ir a las villas iban a hacer obras sociales que recordaban un poco a lo que hizo el ejército en el año 73 el operativo Dorrego que lo hizo con montoneros y esto se enlaza con lo que el 24 de marzo último hubo una reivindicación de las organizaciones terroristas yo digo es muy banal como decía Johnny mezclar todo hacer una mezcolanza de todo esto y por eso lo de Mengolini es tan grave no así lo de Siciliani que me parece que pecó ingenuidad que puso Siciliani a ver si podemos rescatar el tweet Siciliani en este momento en primer lugar tiene una comedia musical sugar y todo me parece que se metió en un lugar donde el sábado no había muchos temas y como dicen fue realmente un escarnio un bullying todo lo que le pusieron ¿qué dijo? no dijo que no entendía por qué marchan los militares que quedó como muy ingenua en algún caso le dijeron burra bueno esto es lo que decían es hija de un docente en las marchas en los desfiles se desfile se marcha está bien pero yo parame todo bien con las tradiciones pero esto no lo entiendo ¿militares marchando? sí no está bien puedo me sumo soy un ingenuo un burro me sumo a lo de Siciliani le pregunto a Sirven o no tanto a Sirven porque es periodista pero si hay un representante del gobierno que me relacione cuál es el sentido lógico que utilizaron desde el contexto histórico para relacionar 25 de mayo de 1810 no 16 con 7000 militares en la calle que me expliquen cuál es la intención histórica que quisieron instalar con este desfile y lo vamos a comprender para mí necesitan 7000 militares me encantan los desfiles no tienen a ver con la dictadura ¿cuántos años tenés? porque no sos mucho más chico que yo la verdad es que íbamos al colegio los 25 de mayo y he ido a la plaza de mayo con algún desfile cuando era chica no hay ningún simbolismo sabés que a diferencia del gobierno anterior acá no hay relato no se lleva fuerza bruta a la plaza y se le paga miles de millones de pesos durante 10 años artistas para opinar de por qué la simbología la contestación que te estoy haciendo si me dejas hablar es que buscar simbolismo en un desfile que es nada más que eso es un desfile es nada más que eso es un 25 de mayo los militares a la calle es día que los militares a la calle no digas un disparate por favor los militares a la calle tenía cuando nosotros escuchábamos no me da respuesta no me da respuesta que no hay ninguna intención que es simplemente la expresión institucional de un 25 de mayo que dije antes como se canta la marcha de San Lorenzo en el colegio ahora te pregunto yo ya que estás tan preguntón y ustedes que dicen de Maduro porque ese es un rol del ejército que no tiene nada que ver pero tiene que ver salen con Forza Junta y con Maduro que el ejército no tiene que gobernar eso es militares a la calle por favor aparte estaba mirando recién las fotos de los desfiles en Venezuela con misiles con lanzallamas con cosas increíbles que nosotros ni tenemos los asesinos los asesinos que además mataron 60 personas en un rato las niñas acá se hubiesen matado 60 personas uno por día acá digamos Santi que estuvo mal organizado porque la mayoría de la gente lo supo por el escándalo de tránsito que hubo en la ciudad insólitamente un sábado cuando tuvimos un feriado nacional el jueves ni autoridades fueron con una sola autoridad con ese fondo con ese fondo que es un error garrafal porque hay que ser un burro para poner 1816 no es casual todo eso ¿por qué? porque evidentemente las fechas patrias como el 9 de julio y el 25 de mayo le importan poco al presidente el año pasado también estaba cansado puede decir que el presidente mandó equivocada la orden ay por favor puede decir que el presidente mandó la orden equivocada ¿qué estás diciendo? no, no, lo que yo digo es que el presidente no le dan el valor al 25 de mayo que el 25 de mayo ya se hizo un 27 pero fue un 27 el 25 de mayo fue el Tedeo por eso el 25 hizo todas las actividades por favor no le dieron discusión al desfile no fue el presidente al desfile también no se convocó al pueblo el año pasado dijo que los patriotas podrían estar angustiados por tomar la decisión de independizarse le pidió perdón al rey la verdad que son demasiadas casualidades yo permitime no me molesta el desfile militar me molesta que no se le ponga el 25 de mayo en el lugar central de la historia argentina y que no se le dé desde la máxima autoridad la importancia que tiene vos querés un feriado puente eso es lo que querés a mí lo... sí me parece que la discusión que nos tenemos que dar me parece probablemente esté equivocado pero es como hacemos para que la gente no identifique la patria solamente con la camiseta de la selección argentina y me parece que las fechas patrias son un buen momento para que la gente también se haga propia de la Argentina y se haga propia de la patria y me parece que esto lo expulsa desde el lugar en que no se piensa una fiesta haciendo que el ejército conviva con la gente una fiesta realmente popular esto es un desfile que yo no digo que esté mal es simplemente un desfile el año pasado el año pasado y no se necesita un millón de dólares pagándole a fuerza para poder organizar esas imágenes que vimos recién yo no fui al desfile no lo vi pero aparecía más un desfile norteamericano que otra cosa hay una estética y una... bueno había una cosa de musical no para viste como es no, no paro había una cosa de musical Broadway que me parece no, son bandas militares de lucha Santiago yo, yo me extraña Lucina porque es inteligente y vos te pareces mucho a Anne Margaret también son bandas militares son bandas te explico escuchaste pero bueno mira, mira, mira estos son ellos estos son los Yankees por favor sí escuchaste una banda de los Estados Unidos una de Chile una de otro país hubo bandas militares de otros países con motivo de la integración puede haber estado mal organizado pero también sé justa y no seas irónica y entendé que había bandas militares de otros países entre ellas la de los Estados Unidos lo que pasa es que son dos cosas distintas yo entiendo que si uno quiere que desfilen los militares en el día de las fuerzas armadas ahora me parece que este desfile militar no representa lo que fue el 25 de mayo de 1810 bien Alfie no representa es otra cosa si queremos que los militares desfilen y estamos todos de acuerdo en que ahora hay fuerzas armadas democráticas pueden desfilar el día de las fuerzas armadas pero esto no representa lo que fue el 25 de mayo de 1810 y yo invito a la mayoría de la gente a ver si se siente representada por lo que fue este desfile pero Alejandro la gente no sabe que pasó el 25 de mayo el 9 de julio el 30% de este país es semi-analfabeto el recuerdo que pide el 25 de mayo para nosotros cuando éramos chicos era la galletita Manón y el alfajor que te daban en el cole es una pavada relacionar esto te digo sinceramente la gente ignora totalmente este que puso en 1816 en vez de 1810 es una bestia pero el tema es que tiene toda una bestia que lo dejó pasar la gente no sabe preguntar en la calle quién es Juan Lavalle la gente no sabe la historia argentina son ignorantes perdón pero con entonces pasa está bien pero con esto no vamos a enseñarles qué pasó el 25 de mayo de 1810 porque esto no lo representa sí pasó pero es otra intención cuando era chica los desfiles eran el 9 de julio me acuerdo y siempre históricamente porque parece que soy la única vieja acá la única que vio desfiles militares soy yo contanos me pasó esto en la infancia me acuerdo que eran los 9 de julio a mí me sorprendió que sea un 25 de mayo porque eran históricamente los 9 de julio históricamente se hacían en la avenida Libertador y tenían más o menos este mismo formato lo único que había tanques me acuerdo que había tanques me acuerdo que había más armamento rompían la calle los tanques rompían la calle los tanques me acuerdo de eso y me acuerdo que íbamos desde el colegio a verlo por lo cual debía ser el mismo 25 el mismo 9 de julio porque íbamos desde los colegios nos llevaban todo eso se perdió obviamente después obviamente ahora volver a rescatar yo siempre digo cuando surgen estos debates se puede debatir para qué queremos una fuerza armada ahora si la tenemos viene con este combo viene con la tradición viene con el uniforme viene con el arma viene con marchar viene con militares esos son militares y si no discutamos no tengamos militares Costa Rica más cuando está tratando de borrar cuando se está tratando de borrar la reinterpretó perdón reinterpretación que hizo el kirchnerismo del 25 de mayo como la fecha del nacimiento del kirchnerismo se apropió esa fecha y las fiestas que dicen populares muy lindas las que hacía Javier Grossman con todos los artistas los fuegos artificiales en realidad eran la fecha de la patria pero era más y lo hizo en el autoreportaje lo recordó ahora en el C5N en el autoreportaje que hizo Cristina Kirchner con eco donde dijo del 25 de mayo de 2003 es más importante para el kirchnerismo entonces esto fue también como borrar un poco eso vamos a la causa Odebrecht que la verdad que van a tirar de la piola y no va a quedar ni uno ni uno muchos nombres conocidos en el medio una causa que pone en jaque a gran parte de la política de gran parte de América Latina mirá que van a tirar que van a tirar